Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, les traigo mis productos para la canasta mensual. Siento que ya estoy empezando un poquito tarde porque a la fecha en que estoy grabando este video ya estamos a 6 de septiembre. Entonces ya perdí algunos días del mes, pero es que sinceramente siento que no había tenido tiempo de grabar esta canasta mensual. Luego decía ya la voy a grabar y tenía otras cosas que hacer, entonces hasta ahorita me dio tiempo de organizarme. Voy a mostrar los productos que fueron de la canasta mensual antigua y algunos de ellos se van a quedar conmigo para esta canasta mensual. Comenzando con este polvo de Pink Up, esta es más como una base en polvo, se va a quedar conmigo porque ciertamente siento que no tengo muchos productos en polvo para sellar maquillaje. Entonces vamos a dejar esa. Esta de Maybelline también la voy a dejar conmigo. En el mes pasado sí la estuve ocupando en diferentes ocasiones y siento que para este mes también me puede servir mucho. Otro que voy a dejar es este, pero es que ya estoy a nada de terminármelo. Es un Lip Oil de Ruby Rose, pero me lo quiero terminar. O sea, ya le falta nada, así que vamos a dejarlo con nosotros. También una vez más se va a estar quedando conmigo este producto de ELF que es el bronceador. Me lo quiero terminar y no lo voy a sacar de la canasta mensual hasta que me lo terminé. Me está costando trabajo terminarme eso último que queda, pero ya es cosita de nada, así que se queda con nosotros. De todos estos productos creo que solamente estaremos dejando, yo creo que los correctores, los correctores también se quedan conmigo. En este mes que pasó el que sí ocupé bastante fue este de Maybelline, el eraser. Este de LA Colors la verdad casi no lo utilicé, pero es que siento que sí me queda un tantito claro para mi piel y es muy seco. Tiene muy buena cobertura, pero esto es muy seco, entonces pues no sé, como que no le hallo, pero ya puesto siento que sí se ve bonito. Todos estos productos de por aquí ya no se van a quedar en esta canasta mensual, los voy a sacar. De una vez vamos a colocar los productos que se quedan conmigo en esta canasta mensual. Y les voy a mostrar los nuevos productos que voy a incluir, principalmente voy a incluir esta máscara de pestañas que es de la marca Danzón. Esta es de esta forma, ya anteriormente la había ocupado y yo creo que solamente se va a quedar conmigo en esta canasta mensual. Y ya la voy a desechar porque ya tiene ratito que la tengo en mi colección. Voy a agregar este iluminador de la marca Italia Deluxe que es de Selenia Glow Digger. Estos son unos iluminadores súper bonitos, realmente te dan un efecto muy lindo en la piel. Te dan como este efecto de piel mojada que a mí realmente me encanta. Y siento que desde que lo compré y como estoy con las canastas mensuales no he tenido la oportunidad de ocuparlo tanto como quisiera. Pero sí me gusta mucho, si les interesa es en el tono 03 Tiara. Es un color divino, realmente a mí me gustó mucho y las veces que lo llegué a probar me encantó. Voy a agregar este corrector de la marca Bisú. Este me lo quiero terminar porque ya no tiene tanto producto. Siento que si le doy buen uso en este mes me lo puedo llegar a acabar. Es un corrector que a mí me gusta mucho su textura. De hecho, hoy me lo puse. Siento que tiene una cobertura media pero más tirándole a ligerita. No creo que tenga una cobertura alta. Sin embargo, se difumina súper bonito en la piel y te da un efecto lindo. A mí me gusta mucho como es que luce puesto y para el día a día me encanta. Pidí añadir este cuarteto de la marca Bisú. Este es el cuarteto 07. Ahí está, tono 07. Ustedes sabrán que estos cuartetos es la edición viejita porque ahorita Bisú ya tiene sus quintetos. De los quintetos nada más tengo uno. Y cuartetos tengo como unos cuatro creo. Pero sinceramente ya casi no los ocupo. Siento que para mi día a día como que prefiero irme por paletas un poquito más grandes donde tenga más opciones. Pero estos tonos que vienen en este cuarteto creo que son muy utilizables. Porque hay un naranjita, un cafecito más profundo. Este que parece ser blanco pero en realidad es como un tono amarillito. Y este de acá. Entonces creo que igual puedo sacar un look de ojos muy neutro. Muy 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 neutro. Así que lo vamos a estar ocupando. Robor escogí dos. Este que es de la marca Moira. Este es de su línea Love Heat Cream Blush. Y este es un color lindo. Es un color anaranjadito. Siento que va a ir bastante bien para esta temporada. Lo siento como muy veraniego. Pero también como para otoño. Siento que se vería bastante lindo. Es una crema. Es un blush en formato crema. Y sinceramente me gusta. Son súper pigmentados. Estos rubores son muy 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 pigmentados. Con poquito te agarres. Ya tiene suficiente para las mejillas. Y con esto sí hay que irnos con cuidado. Pero me gusta el tono. Si les interesa es el tono 03 I Want You. Decidí irme por este rubor de aquí. De la marca Bisú. Este creo que si no estoy mal. Es en el tono salmón. Y es un color rosita. Pero salmóncito. Vean es este de aquí. Este fue uno de mis rubores favoritos. Por mucho tiempo. Y como pueden ver lo ocupé bastante. Porque hasta tiene pan. Entonces quiero gastarlo más. Y de ser posible en algún momento de la vida. Terminármelo. Porque si es un color muy bello para el día a día. Siento que queda precioso. Y este rubor me va a hacer bien. Porque hay veces en que. Siento que el rubor en crema. Te toma un poquito más de tiempo. De difuminarlo y tal. Y con los rubores que son de esta manera. En polvo. Pues es más sencillo. Entonces por eso es que lo añadí. Porque luego solamente añado un rubor en crema. Y perdón. Sí. En crema. Y luego digo como que. Necesito algo que sea como. Más fácil. Porque. A veces en las mañanas que me maquillo. Como voy a entrar a mi trabajo. Estoy como que. Agarrando los productos más fáciles. De difuminar y tal. Y entonces creo que este. Me va a venir bastante bien. También decidí añadir este de aquí. Que es un delineador de la marca Prosa. Este es en el tono café. Y fíjense que últimamente. Me ha gustado hacerme delineado café. Porque siento que no se ve como tan potente. Como el delineado negro. Yo sinceramente no soy una chica. Que se delinee todos los días. Sé que hay niñas que el delineado es como parte de su personalidad. En mi caso realmente no. Pero sí me gusta como que el delineado chiquito. Bonito. Y siento que te da como que. Como que te realza el look del ojo. Pero les digo no me gusta como que el negro. Porque el negro se ve como que más intenso. Pues es más sutilón. Más no sé. Más soft. Por eso lo añadí. Y me gusta mucho. Para labios elegí variedad. Ahora sí para labios tengo variedad. Tengo de todo un poco. Así que vamos a comenzar. Primero que nada elegí. Este delineador. De la marca Pink Up Cosmetics. Este es en el tono PKLL24. Yo no sé por qué Pink Up le pone esos nombres bien raros. Pero bueno. Así se llama. Y este es como un tono. Como lo podríamos describir. Como coral. Vean. Ahí está el tono. Entonces lo vamos a añadir a la canasta mensual. También decidí ocupar este labelo. Para hidratar los labios. Este. Pues ya tiene bien poquito producto. Vean. Es lo único que le queda. Lo vamos a añadir. De glosecitos. Estuve añadiendo tres. Para la canasta mensual. El primero es este. Lifter Gloss de Maybelline. Y le falta muy poco. Para que se termine. Es por eso que decidí agregarlo. Este es en el tono 003 Moon. Estos gloses de Maybelline. Están súper lindos. A mí me gustan mucho. También decidí ocupar este. Que es de la marca Bisou. Este es en el tono luz. Un color que se ve precioso puesto. Yo sé que en el empaque. Esto se ve intimidante. Se ve que es un color súper potente. Y que a lo mejor. Da miedo ocuparlo. Pero ya puesto. Te da un look muy bonito. A los labios. Que si solamente andas con un maquillaje muy sencillito. Esto lo va a realzar completamente. Entonces por eso decidí añadirlo. Y también decidí añadir este de por aquí. Que este es de la marca Ruby Rose Lip Gloss. Y me gusta porque tiene mucho, mucho, mucho brillito. Así que también por eso lo decidí agregar. Este si les interesa. Es en el tono Shooting Start. Por aquí viene. Así que pues sí. Este se viene con nosotros. Y lo que me gusta de este. Es que huele muchísimo a chicle. De hecho tiene un olor riquisisísimo a chicle. Y vean. Ya vieron ese brillito. Está súper lindo. Tiene bastante partícula reflectiva. Entonces me encanta. Pero este te lo puedes poner por sí solito. Pero también como si fuera un topper. Y queda divino. Y casi no lo he ocupado. Y es lo que me gusta mucho. Decidí agregar dos tintas. La primera es esta. De la marca Yuya. Que estas tintas de la marca Yuya. Yo casi ya no las ocupo. Este es en el tono Soledad. Porque realmente siento que las tintas. No tienen buena duración. Se te van súper rápido. Y eso no me gusta. Pero también las puedes ocupar como rubor. Así que voy a ver. De qué forma la utilizo más. Si como rubor o como tinta. O me hago por ahí un lip combo. Esta es una tinta anaranjadita. O sea que el tono la verdad no me disgusta. Está bello. Pero sí. No tienen buena duración. Definitivamente no. Decidí agregar también esta tinta. Que es de la marca The Pop. Esta es la Pop Juicy. Mate Blur Tint. Aquí abajo dice. Solo que ya se le está borrando. Y esta la tengo en el tono 01. Fíjense que esta tinta ya la tengo de hace rato. Pero como que no la había agarrado. Hace unos días atrás. La vi aquí en mi vanity. Y dije. ¿Por qué no ocupo esa tinta? Entonces. Creo que nada más la ocupé. Como una o dos veces para un video. Y después de ahí la puse en su cajita. Y no la volví a tocar. Pero. Les digo que hace unos días atrás. Decidí ponérmela. Y la verdad es que dije. Qué bonita tinta. Como que dije. Tiene buena duración. Se ven en los labios. Es económica. Entonces. La vamos a ocupar amigos. Les quiero mostrar. Esta tinta como tal. No es tan líquida. Sino que siento que es un formato más como. Tipo. Mousse. Porque no es líquida. Siento que las de Yuya por ejemplo. Son más líquida. Incluso las de Bisu. Las que sacaron pequeñitas. Son igual muy líquidas. Pero esta tiene una fórmula un tanto diferente. Lo cual me gusta más. Porque es un tantito más densa. Entonces. Esta también se viene con nosotros. Y les digo. En esta canasta mensual. Tenemos variedad. Tenemos de todo un poco para labios. Porque sinceramente. Lo de labios. Es lo que siempre ocupo. O sea. Con los labios no hay falla. Yo siempre ocupo. Algún gloss. Alguna tinta. Algún labial. Entonces. Siempre necesito variedad. Y a veces me sucede. Que por ejemplo. En la mañana me pongo un gloss. Y en la tarde. Me quiero poner otro tono. Como que le voy variando. Entonces. Por eso es que decidí agregar. Estos diferentes productos. Y mi canastita. Creo que sí está un tanto llena. Tampoco la pude. A arreglar súper bien. Vean. Así es como queda. Así que bueno amigos. Hasta aquí. Este videíto. Espero que les haya gustado. Bastante. Cuéntenme ustedes. Si están haciendo. Project Pan. O canasta mensual. Igual. Ya estamos. Como que. En la recta final. Del año. Estamos en septiembre. Salta bien un poquito. Para que se termine. El año. Y wow. Qué rápido. Sinceramente. Pero. Vienen los mejores meses. Amigos. Sinceramente. Estos son. Los meses más bonitos. En lo personal. Siento que. Ya no hace tanto calor. Como en los meses anteriores. Que nos estábamos. Asando del calor. Ya vienen. Los días. Fríos. Con lluvia. De hecho. El día de hoy. En que estoy grabando. Este video. Aquí en donde vivo. Está súper nubladito. Está con. Con brisa. Está lloviendo. Pero no tan fuerte. Realmente. Yo disfruto. De este tipo de climas. Y pues. La comida. Que se viene. Para estos meses. En mi sevilla. Porque ya en este mes. Empieza el pozole. Y. Ustedes no sabían. Yo amo. El pozole. Realmente me encanta. Es de mis platillos favoritos. Comerlo con tostadita. Y algo. Curioso. Es que yo prefiero. El pozole blanco. Les voy a contar rápidamente. Ya me puse aquí. Echar el chisme. Pero. Resulta que. Yo antes. Era súper fan del pozole rojo. Era mi pozole favorito. Realmente. Porque en mi casa. Solamente hacía un pozole rojo. Una vez nos invitaron. A una fiesta. E hicieron pozole blanco. Pero el pozole blanco. Les quedó como muy. No sé. Como muy denso. Como casi sin caldo. Como. Parecía una pasta. Ajá. Y a mí no me gustó. Y yo dije. No. A mí no me gusta el pozole blanco. Entonces. Una vez en mi casa. Dijeron. Vamos a hacer pozole blanco. Y soporta. Y yo dije. No. A mí no me gusta ese pozole. Porque yo había tenido la experiencia. De esa ocasión. Que les digo. Que no me gustó. Y yo dije. No. Yo atacaba. Yo dije. No. No. No me va a gustar. No. Pero. Oh sorpresa. Lo hicieron aquí en mi casa. Y les quedó. Delicioso. Delicioso. Mi mamá hace una salsita. Con mora. Creo. Con chilito mora. Y. Ay. No le queda súper rica. Y tostadas. Con ese chile. Que les digo. Y con crema. Uf. Riquísimo. Amigos. Entonces. Pues. Sinceramente. Estos son. Los mejores meses. Y vamos a ver. De aquí en adelante. Que otros productos. Agregaremos. A. La canastita. Mensual. Bueno amigos. Ya me alargué platicando aquí. Pero espero que les haya gustado muchísimo. Este video. Les espero estar conmigo. Un día más aquí en mi canal. Yo te veo en un siguiente video. Cuídate mucho. Adiós.